¡Oye imbécil! ¡Te estoy jalando, mira y me revientas! ¡Acá la opa, acá la opa! ¡Banzai! Estamos con el hombre que está organizando este evento, Augusto Zapata, más conocido como Noob, que nos va a contar qué está sucediendo en Real Plaza. ¿Qué es lo que está pasando, Augusto? No me peloten, no me estoy mal siempre. No esperábamos tanta gente. O sea, es como que, durante muchos años siempre se ha dicho que Counter es un juego que no trae nada de nuevo en la BDSG. Como puedes ver, trae muchas caras nuevas y muchas emociones de nuevo. Estamos muy contentos de que Counter siga siendo uno de los líderes, por no decir el líder en la asistencia. Estamos muy contentos de que la gente de FIFA haya respondido masivamente, si bien, como es conocedor, al ser un juego tan casual, hay muchas personas que no lo toman en serio y generan un cover. Ha habido muy buena respuesta de la comunidad. Ha habido respuesta de StarCraft 2, que es un juego nuevo, muy pesado, que busca originales. Lo cual refrenda que hay un montón de gente que compra originales de este país. Es una buena opción de no lo hacer. Y en sí, la verdad estamos bastante contentos. Es un evento que ha sido en todo el Perú. ¿Habido eliminatorias tanto Norte y Sur? Sí, ha sido Norte y Trujillo, Centro Moncaigo, Sur Arequipa. Esta es eliminatoria Sonda Capital. Y en Primicia, el 13, 14 y 15 de Octubre, en el Centro de Convenciones María Angola, es la gran final nacional, que vamos a tener hasta un pasacalle por afuera. Tenemos bastantes oficios y tenemos por primera vez, si sacas el video antes del martes, te llevas la Primicia, el apoyo oficial del gobierno a un evento de videojuegos, ya que Warziger Games es oficiado por la marca Perú. ¡Ah, caramba! Bueno, estamos hablando de más o menos unos mil jugadores en todo. Sí, solamente Lima ha tenido más de 450, Trujillo tuvo alrededor de 100, la misma cantidad en Arequipa y un poco menos en Huancayo, y aún falta la clasificatoria por internet. Entonces, estamos aspirando a rebasar el millar de participantes, pero lo bueno es que, suscritos a la página web, ya tenemos más de 3.000 personas. Bueno, todo tiene una finalidad y es el viaje a Corea. Y a Sao Paulo. A Sao Paulo. O sea, tenemos los Panamericanos en Sao Paulo, que Samsung nos lleva. Samsung es el Worldwide Sponsor, entonces se organizan todo este circuito. Los Panamericanos en Sao Paulo participan en 83 países. Bueno, entonces, hasta el 12 de Octubre. ¿Hasta el 13? 13. 13 de Octubre, 13, 14, 15 de Octubre, vayan, es gratis. No cuesta nada, es divertido, hay de todo, hay Audition, hay Dance, hay Pump, hay sorteos, hay cupcakes, va a haber regalos de Battlefield 3. Los que quieren ver el juego antes que lo lancen, va a haber Battlefield 3, Nvidia lo está trayendo, así que acudan todos en Mancha. ¡Suscríbete al canal!